Muy buenas a todos, hoy estoy aquí para enseñaros unos montajes sobre nuestra chufa natural para hacerla más equilibrada o incluso para hacerla flotante a la hora de nuestros montajes. Vamos a ello y espero que os guste. Usaremos el Crash Shoddy del número 6. Es superflora de un sólmico de cristal, un poquito de trosteno y un pequeño brillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.